Geray López Portillo es un cineasta madrileño que ha dedicado casi cuatro años larguísimos, camino casi de cinco de su vida, a investigar y vivir la realidad de los galgos en España. Quizá el más maltratado de los perros en nuestro país. Una realidad que refleja en el documental Yo Galgo, una mirada a la naturaleza humana o a la hominización sin humanización a través del uso de este animal, de su abuso y de la tradición y el silencio. Yo Galgo es también la historia de una joven galga de regreso a España, llamada Bacalao, la que vive con él desde que tras sufrir una depresión decidiera compartir su vida con un perro. Un viaje de vuelta a casa que trata de responder una pregunta. ¿Qué hubiera sido de ella de haber permanecido en manos de su primer dueño? Seguiría ahora con vida. Geray, buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, la experiencia de grabar a tu perra es de esas experiencias que le cambian a uno la vida, ¿no? Pues a mí sí. A mí sí. Fue una experiencia, además, encontrada, por casualidad. Yo no pensaba hacer una película sobre el galgo. Yo estaba haciendo otras cosas. Y bueno, pues para salir, como bien lo has explicado, para salir un poquito más de casa y demás, que me diera el aire, pues me hice con este perro y descubrí todo lo que había detrás de estas bambalinas, que llaman muchas veces tradición. Entonces decidí hacer una película porque creía que no se había contado esta historia en profundidad. Así que cogí la cámara y me empecé a meter y fue bacalao. Gracias a ella, pues bueno, pude de alguna manera ser aceptado en estos circuitos de galgueros y demás. Y ahí me quedé, pues durante tres años. Y luego todo lo que ha supuesto, pues montar la película y ahora, pues estamos llegando a fines. Y antes de encontrarte a bacalao, ¿tenías alguna relación con los perros? A mí siempre me han gustado los perros. Siempre he tenido perros. Siempre me han gustado los animales. Porque el galgo es un animal que genera cierta inquietud. Sí, siempre ha sido un animal, bueno, muy respetado, hasta hace poquito. Sí, por eso, como si fuera una divinidad encarnada en un animal que te interroga. En otras culturas antiguas se trató como una divinidad. Había incluso gente muy especial que trataba solamente con estos perros. Hay grabados en las pirámides que ya tienen galgos. Los poseían solamente los reyes, los que tuvieran terrenos. Si tú eras alguien normal y te encontraban con un galgo, te daban una paliza y te lo quitaban. Incluso si un galgo era asesinado, se te podía juzgar como si hubieras matado a una persona. Así de importantes eran, ¿no? Hace tiempo. ¿Por qué esa maldita costumbre de abandonar a los galgos cuando se acaba la temporada de caza? ¿Abandonarlos o peor, no? ¿Ahorcarlos? Pues es una costumbre, bueno, está bastante extendido, ¿no? A los galgueros, después de la temporada de caza, no les sirven los galgos que han aprendido a coger a la liebre. Porque entonces pierden puntos. Los galgos son listos y en la competición, si tú aprendes a coger a la liebre, pues no vas a ganar nunca. Entonces ese galgo ya no te vale. Hay veces que lo que quieren probar son los galgos nuevos. ¿Porque el galgo que hace juega con la liebre antes de cazarla o...? Los galgos aprenden, ¿no? Entonces se supone que un galgo bueno para competir es aquel que va detrás de la liebre y sigue de alguna manera su estela. Pero los galgos son listos, lo que quieren es pillarla. Entonces si cortan en la curva es un galgo sucio que se llama. Entonces ya no vale para competir. Pero la cría masiva es el principal problema, ¿no? Entonces muchas veces o no se quieren hacer cargo de ellos, o quieren probar los nuevos, o simplemente tienen muchos, los regalan o se los roban y acaban abandonados. Hablan mucho del robo también entre galgueros. Entonces es una cuestión compleja. Y cada uno te dirá una cosa, ¿no? Muchos galgueros que han hablado conmigo me han dicho que los que aparecen en las calles son galgos robados que por algún motivo han ido a cazar y como no son sus dueños se han escapado o que no les han gustado y los han dejado en el campo, ¿no? Entonces hay muchas historias, hay muchos mitos. Entonces yo volví tratando de averiguar de dónde viene la pasión por competir y qué sucede con el galgo. ¿Y de dónde viene? Pues ver correr a un galgo es espectacular, ¿no? Entonces es entendible que a la gente le guste verles correr. Pero tiene mucho que ver con este... A ver, no me quiero aventurar, ¿no? Poniéndole una etiqueta a esto, pero este complejo de Dios que te da al crear una criatura que es mejor que todas las demás. Porque los galgueros mezclan estirpes, líneas familiares. Entonces de alguna manera vas componiendo a tu criatura y eso alimenta tu ego. Entonces yo creo que en el mundo de la caza también hay mucho ego. Y bueno, pues muchas ganas de mostrar lo que tu casa puede producir. ¿El ahorcamiento qué es? ¿Una venganza por un perro que te ha fallado? Eso dicen algunos. Era más frecuente quizá antes el ahorcamiento, aunque todavía aparezcan casos de vez en cuando. El ahorcamiento u otras tantas formas de deshacerse de galgos es producto de una mente bastante cruel, diría yo. ¿Has encontrado haciendo el documental elementos desconocidos de ese mundo, como bien planteas, cerrado, ¿no? De los galgueros has podido penetrar en realidades que convendría conocerse. Pues me he metido hasta la cocina y me ha costado mucho llegar. He frecuentado esta España profunda, los pueblos, los bares, los restaurantes. Una persona me conocía, me presentaba a otra y entonces tengo mucho que agradecer también, ¿no? Que de alguna forma quisieran también contar ellos estas historias, ¿no? Lo que he encontrado es mucho miedo, mucho miedo a hablar. He encontrado una España dividida entre hombres cazadores y mujeres sensibilizadas con la situación que recogen animales en los pueblos y que son de alguna manera apartadas muchas veces de los círculos sociales, ¿no? Ellas viven en primera línea todo esto que significa la protección animal. Yo he participado de todo esto, pero desde una posición un poquito más cómoda. Y eso quizá sea lo que más me ha llamado la atención, ¿no? Pues las amenazas, el miedo a hablar, el miedo a mostrarte como animalista en determinados pueblos. Y también entender que los cazadores tampoco son tantos. Yo al principio quería hacer una película llena de datos, número de licencias, cotos y demás. Y he ido limitando mi investigación y la he tratado de hacer más personal, entendiendo que si al final conectas emocionalmente con el perro, la política y las normas te dan un poquito más igual. Pero lo que te trato de decir es que me he sorprendido de que España tampoco es tan cazadora. Hay unas 700.000 licencias dadas. No todas ellas son activas porque en muchas comunidades se entregan de forma gratuita a retirados o hay también descuentos a minusválidos. Hay una serie de mecanismos que hacen que este número de licencias se engrose, pero que suponen un 1,5% de la población total, ¿no? Entonces cuando hay tanto ruido sobre los derechos de los cazadores, yo a veces me pregunto cuáles son los derechos de los no cazadores. Porque la caza también priva a mucha gente del disfrute del campo. Hay caminos públicos que se cortan, hay poca permisividad para la monta en bicicleta durante la temporada de caza. O sea que la caza privatiza el campo. De alguna manera entrega el campo a unos pocos. Y esa idea de que la caza forma parte de una idiosincrasia profunda del mundo rural, el hombre que sale con su escopeta caza una liebre y la echa a la paella y esas cosas, ¿qué has visto de eso? Bueno, yo creo que mayoritariamente la caza que se vive hoy no es para la paella, es una caza deportiva. Es una caza que alimenta estas ganas de divertirse matando animales, ¿no? En este caso con el galgo. Yo conozco un poco más la caza con galgo, que es la caza de la liebre, la pobrecita que se nos va a extinguir dentro de poco. Además ahora con la amixomatosis también es un hachazo un poquito más a esta especie, lo cual hace también que este año se hayan abandonado más galgos, ¿no? Entonces la caza romántica para el puchero, el galgo compartido en el pueblo, para que tú comas mañana y para que pasado coma tu vecino, eso ya no se practica. Yo conozco muchos cazadores que después de la jornada no comen las liebres, o sea, es una caza deportiva de la que estamos hablando. Más, tiene mucho que ver cada vez más con cotos privados, ¿no? Que forman parte también de una idiosincrasia profunda, elitista, ¿no? Cotos privados, cotos públicos, el uso del terreno, las tierras, a quién pertenecen. Más de un 80% de España es cazable, entonces habría mucho que decir al respecto, ¿no? De quién usa ese... Yeray, ¿cifras? ¿Conoces cifras de... Ah, cifras. ...de abandono de animales? Todo el mundo está persiguiendo números y es muy difícil hablar de ellos porque es muy difícil probarlos, porque las cifras oficiales son cifras de denuncias, nada más. Y cuando denuncias y encuentras un perro sin chip, tampoco este perro entra en las estadísticas. Nosotros en la película hemos tratado de llegar a números, ¿no? Pero no te puedes pillar los dedos porque es imposible demostrarlos. Algunos hablan de 50.000 galgos abandonados o asesinados después de la temporada de caza. Es un número que se mueve. Y luego la Guardia Civil habla de 62 o 70 galgos abandonados, que son las denuncias que se han concretado en expedientes al año, ¿no? Y luego yo voy a Sevilla y en una protectora nada más, en un mes de febrero del 2015, me parece que recogieron ya como 600 galgos, solamente esa asociación, no Sevilla en general. Entonces, pues bueno, en la película hemos tratado de ser cautos y de hablar con las partes y de hacer una película que se pueda ver y no hacer una película que nos llene de lágrimas los ojos desde el primer momento porque queremos que se hablen de estas cosas y que se acerquen posiciones. No sé si estarás de acuerdo, pero yo llego a la conclusión de que los discursos los que no tienen salida a los problemas se convierten en conservadores, ¿no? Se discursa apocalíptico, al final paraliza y te hace abandonar la esperanza de buscar una solución. Bueno, sí, perdón. Sí, quería preguntarte, uno de los argumentos de la gente que maltrata animales es que el animal disfruta, ¿no? En su despliegue, siendo toreado, cazando, ¿sufre el galgo? Al galgo le gusta correr y le gusta correr detrás de lo que se mueve, pero el galgo no correría en terrenos recién arados, pedregosos, que le produzcan heridas. O sea, al galgo hay veces que sufre en la carrera, hay galgos que incluso llegan a tener una parada cardíaca después del esfuerzo o que no han sido tratados adecuadamente y se les pide demasiado, ¿no? Entonces, el galgo corre, pero yo tengo dos galgos. De hecho, a Tatiki la segunda galga la encontramos en la basura con siete semanas que también participa en la película y ellos corren. Ellos corren, son felices, son felices en un piso, entonces no creo que el galgo, para ser llamado galgo completo, tenga que cazar. Mis galgos son muy felices, salen mucho, corren por todas partes y también saben estar en casa. De hecho, los galgos son capaces de estar en tu sofá 15 horas seguidas y dormir perfectamente bien. Hablando de felicidad, a algunos se nos truncó la sonrisa al ver la emergencia en España de esa derecha extrema que conocíamos en Europa y que aquí estaba escondida dentro de las filas del Partido Popular y más o menos silenciosa, pero que han aparecido y han emergido utilizando la tauromaquia y la caza como dos identidades para defender esa España visigótica amenazada por los modernos. Yo esa situación la he vivido con miedo porque creo que los derechos de los animales es una extensión lógica de derechos a otras criaturas que llegará en otros países ha llegado ya. Entonces, para mí todo este aglutinaje de ideologías variadas, que tampoco importaban mucho siempre y cuando nos dieran caza, me ponía un poco los pelos de punta porque para mí es un freno en la evolución de los derechos y del otorgar derechos a otras criaturas. Entonces, yo lo he vivido de otra forma que muchos otros porque vivo en el extranjero, pero desde los periódicos y desde muchas noticias me parecía preocupante, porque, pues bueno, con lo que te comento. ¿La administración puede hacer algo para solventar este problema de los galgos? Puede hacer muchas cosas. Cuéntanos corriendo para despedirnos algunas medidas. Yo creo que controlar la cría, sobre todo, hacer un censo, tomarse en serio la protección animal, el registro de animales, núcleos zoológicos de forma obligada para gente que tenga muchos animales y, bueno, medios, cambios de políticas, educación, hay tantas cosas. En ese sentido, Geray, tu película está recibiendo mucha atención porque coincide con una mayor sensibilidad hacia los animales en nuestras sociedades. Pues yo creo que sí. La película la estrenamos en internet en diciembre y se ha visto ya en 47 países. De hecho, la comunidad que nos sigue nos ha ayudado a llegar a unos sitios insospechados. Ahora estamos en cine, estrenamos el jueves en Madrid, pero tenemos muchas otras salas. Nos han traducido a 13 idiomas y es este interés en echarnos un cable. Entonces creo que el interés mostrado aquí y fuera es muy importante. ¿La gente podrá verla, la película? La gente puede verla ya, la gente puede verla en internet, puede alquilarla en internet en moonleaks.com, que es la plataforma que hemos creado para esto, o en cines, ahí en Madrid, en Sevilla. ¿Y nos ataba en la plataforma? Moonleaks.com. Moonleaks.com. Pero si buscan Yo Galgo en Instagram, en Facebook, ahí tenemos, además vamos a ir publicando todas las ciudades que están apareciendo también de forma colaborativa porque son las organizaciones y la gente quien crea estos eventos. Entonces, si nos buscan en las redes como Yo Galgo, nos van a encontrar. Geray López Portillo, autor del documental Yo Galgo, que demuestra también que hay esperanza porque una especie que reconoce derechos a alguien sin pedirle nada a cambio, va por buen camino. Y a ver si después de completar el proceso de humanización es verdad, que vamos caminando en el proceso de humanización. Y seguramente respetar a los animales es una señal de esa humanización. Muchísimas gracias por acompañarnos. Geray mucha suerte con el documental. Muchas gracias. Lolo, ¿y tú ya sabes lo que tienes que hacer?